bienvenidos a danzar por la paz una gala a beneficio de unicef esta edición de danzar por la paz reúne a los mejores exponentes de la región el ballet nacional del sodre de uruguay el ballet municipal de santiago de chile ballet contemporáneo del teatro san martín de argentina sao paulo compañía de danza en brasil y ludmila pagliero estrella de la ópera de parís y a través de su danza nos invitarán a reimaginar un mejor futuro para todos los niños y niñas del uruguay y del mundo